México superó las 5.000 muertes por coronavirus. Esto y más en el reporte del día de hoy. La Secretaría de Salud Federal reveló este sábado la lista de los estados con los 324 municipios de La Esperanza, que retomarán algunas actividades a partir del próximo lunes 18 de mayo. De acuerdo con la gráfica presentada por Hugo López-Gatell, Oaxaca es la entidad del país con el mayor número de estas unidades territoriales, con 213. Estos municipios no tienen casos registrados de COVID-19 durante los últimos 28 días y no colindan con municipios con pacientes infectados, según lo explicó el funcionario. Entre la lista se encuentran estados como Jalisco, que cuenta con 23 municipios que entran en esta categoría. Mientras que Sonora tiene 16, Puebla 13, Guerrero y Veracruz tienen 12. El subsecretario remarcó que en cuanto alguna de estas 324 unidades territoriales detecte un nuevo caso, pasarán al color rojo en el sistema semáforo anunciado por la Secretaría de Salud. En la presentación hecha el miércoles sobre las etapas de reapertura que vivirá México a partir del próximo 18 de mayo, se señaló que los municipios de La Esperanza podrán retomar actividades escolares y laborales, aunque deberán de seguir cumpliendo las medidas para reducir la propagación del COVID-19. Al mismo tiempo, López-Gatell dio a conocer que México superó las 5.000 muertes por el nuevo coronavirus. De acuerdo con lo expuesto por Hugo López-Gatell, las víctimas mortales se ubicaron en 5.045. Por otra parte, los casos confirmados del COVID-19 subieron a 47.144. Según los datos presentados por el funcionario, la tasa de incidencia de los casos activos es de 8.35 por cada 100.000 habitantes. A nivel estatal, Guerrero registra 785 casos positivos, de los cuales 67 corresponden a Iguala, 40 a Taxco, 427 a Acapulco y 84 a Chilpancingo. Además, también se suman 112 decesos, de los cuales 24 corresponden a la ciudad de Iguala. Durante la conferencia estatal del mediodía, el secretario de Salud, Carlos de la Peña Pintos, dijo que el drástico aumento de casos en Iguala y en Acapulco se debe a la alta movilidad que se sigue registrando en estos dos municipios, por lo que reiteró el llamado a ser conscientes de la problemática que se está viviendo en el país y en Guerrero. Por otra parte, en la cuna de la bandera nacional, durante la conferencia del presidente municipal Antonio Jaime Serrera, fue presentado el empresario José Romero, quien será el representante de la unidad COVID-19 con sede en Iguala, y quien dio a conocer que el primer donativo económico que se recibirá es el salario del propio presidente municipal, a excepción de la cantidad que el funcionario da mes con mes a la Cruz Roja. También informó que se explicará a detalle el funcionamiento de la asociación civil a través de un comercial que tendrán listo en los próximos días. Adicionalmente, José Romero informó que la asociación tendrá total transparencia, por lo que en su momento se estará informando cómo se están utilizando los recursos, brindando certeza a los donantes sobre el correcto uso de sus donaciones. Añadió en su participación que el día lunes se repartirá equipo de protección para las personas que trabajan en las esquinas de las calles limpiando vidrios o algún tipo de venta ambulante. Esto con el fin de que esas personas también puedan estar protegidas ante la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Por su parte, el alcalde Antonio Jaime Serrera señaló que la unidad COVID-19 tiene un objetivo humanitario, por lo que no habrá prioridad en la atención de pacientes por lugar de residencia, sino que se atenderá a los pacientes que lleguen siempre y cuando haya la capacidad para hacerlo, pues esto tiene un fin estrictamente humanitario. Finalmente, el alcalde Antonio Jaime Serrera anunció que el próximo 24 o 25 de mayo se estima que habrá un repunte en casos aquí en Iguala por la concentración masiva que se generó en el mercado el pasado 10 de mayo. Hasta aquí el reporte del día de hoy. Que pasen buenas noches, nos vemos nuevamente el día de mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!